San Marcos San Marcos tiene la fama de las mujeres bonitas También Acapulco tiene de diferentes caritas San Marqueña de mi vida, San Marqueña de mi amor Ya llegué y estoy aquí, ahora acabo de llegar Ya llegué y ya estoy aquí, ahora acabo de llegar Si nuevos amores tienes, ya los puedes retirar San Marqueña de mi vida, San Marqueña de mi amor San Marcos tú eres querido, se dice por donde quiera San Marcos tú eres querido, se dice por donde quiera Por tus mujeres hermosas, como Flora y Flora y Flora San Marqueña de mi vida, San Marqueña de mi amor San Marcos tú eres querido, se dice por donde quiera San Marcos tú eres querido, se dice por donde quiera Lleva leña No mientes, creció mucho más A la mar fui por naranjas Cosa que la mar no tiene A la mar fui por naranjas Cosa que la mar no tiene El que vive de esperanzas La esperanza lo mantiene San Marqueña de mi vida San Marqueña de mi amor Que naranjas, que naranjas Un muro cuatepe Dame lo que yo te pido Que no te pido la vida Dame lo que yo te pido Que no te pido la vida De la cintura pa' abajo De las rodillas pa' arriba San Marqueña de mi vida San Marqueña de mi amor Buena la cervecita Para el que está despelado Para el que está despelado Buena la cervecita Yo prefiero un tequilita Que es lo mejor pa' luchao Que es lo mejor pa' luchao Hasta lo mal so' se quita Que re que Que re que Que re que Que re que Del whisky y el agua ardiente ¿Cuál es el mejor licor? ¿Cuál es el mejor licor Del whisky y el agua ardiente Yo digo que el agua ardiente Porque es el agua ardiente Que es el agua ardiente Sin saber que el agua ardiente Sin saber que era la muerte Sin saber que era la muerte Me encontré con la besuda Le dijo la testaruda No bebas el agua ardiente Vas a morir de una cruda En que amarga será tu suerte Que re que Que re que Que re que Que re que Cuando la muerte Cuando la muerte se inclina Pa' llevarse a los mortales Pa' llevarse a los mortales Cuando la muerte se inclina No valen las medicinas Ni vidas artificiales Ni los caldos de gallina Con todos sus materiales Que re que Que re que Que re que Que re que De todos soy descendiente Cuando me pongo a tomar Cuando me pongo a tomar De todos soy descendiente Mi padre es el agua ardiente Mi padre y no es el mezcal El retino es mi pariente Y el culte hermano carnal Que re que 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 Un que re que En un estero Cantaba desesperado Cantaba desesperado Un que re que En un estero Y le dijo el cartintero Hombre vive con cuidado Siendo yo carbonero Una vieja me ha atisnado, que reque, que reque, que reque, que reque Y un saludo para mis amigos allá en Ometepec, La Somedad, Asoyú y Anexas ¡Muérdete chiquitita! ¡Eso! ¡Que quedó la baile! Nos vamos a apuntar con un camión de cerveza, vas a ver Cantaremos, cantaremos, siempre cuando sea sureño El cantar de mi chileña, Pinotepa, eres un sueño Canten, bailen, gocen más, y no dejen de gritar Pinotepa, Pinotepa, eres canto universal Costellitas tan bravillas, adornando el palmeral Indita, blancas, bonitas, en ti siempre quedarán ¡Ay, ay, ay! ¡Que bonitas invitan, verdad de Dios! ¡Y un saludo! Para nuestros amigos allá en Lagarteros El cantar que yo les canto, viene de todo lo alto Álvaro Carrillo dijo Álvaro Carrillo dijo Es mi tierra y no me rasgo Mas si veo a mis inditas, en jical, de pelo alto Canten, bailen, gocen más, y no dejen de bailar Pinotepa, Pinotepa, eres canto universal Costellitas tan bravillas, adornando el palmeral Inditas, blancas, bonitas, en ti siempre quedarán Este Álvaro Carrillo, mi paisano Prieta, prieta, color de llanta, como te quiero, verdad de Dios Cantaremos, cantaremos, siempre y cuando seas cubreño Cantaremos, cantaremos, siempre y cuando sea cubreño El cantar que yo les canto, postachique sus recuerdos El cantar que yo les canto, Pinotepa, eres un sueño Canten, bailen, gocen más, y no dejen de gritar Pinotepa, Pinotepa, eres canto universal Costellitas tan bravillas, adornando el palmeral Inditas, blancas, bonitas, en ti siempre quedarán Contarán Teñiga 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 Y cuando se llenó el río, no se llevó en cuenta hasta donde llegó el río. O sea que todo esto del agua subió hasta allá. El agua subió hasta allá. El agua subió hasta allá. El agua subió hasta allá. Esta linda morenita que le llaman la publeca. Cuando ella sale al jardín a bailar la San Marqueña. Parece sentir cosquillas para bailar la chilena. Dios quiso que aquí nacieras y cantarle mi canción a la linda publequita que le llegue al corazón. No te quiero para novia, te quiero para mujer. Piénsalo bien amorcito y mira lo que vas a hacer. Cuando mi abuelo cantaba.